Hola amigos, os presento Artero Zoom. Zoom es la nueva espuma de volumen artero. Esta espuma aportará volumen y cuerpo al manto, pudiendo utilizarse en todo tipo de pelos. Rizado, liso, corto y doble capa. Artero Zoom debe aplicarse siempre en un manto limpio, tanto seco como húmedo. Aunque si está húmedo, siempre será más fácil su distribución. Pondremos un poco de espuma sobre la palma de la mano, con cuidado de no pasarnos porque es muy concentrado. Y luego, con la otra palma, iremos extendiéndola, para luego aplicarla sobre la zona que pretendamos aportar volumen. Debemos frotar para que el producto penetre de raíz a puntas. Para conseguir el mayor volumen, secaremos con calor y estiraremos con una carda el manto. Cuando esté bien seca, podremos peinar y cortar a nuestro antojo. Después de seco, Artero Zoom no deja sensación pegajosa, con lo cual podremos utilizarlo en perros de exposición y en nuestros clientes en la peluquería comercial. Saca el máximo partido a tu peluquería con Artero Zoom.